Música Buenas noches, como estas gente hermosa, como estas Jolie? Buenas noches Hugo, super bien, super bien, vos? Espectacular, espectacular Somos re vagos por ahora Nos vamos por ahí, qué sé yo, bueno, pero Acá estamos de nuevo, acá estamos de nuevo, lo importante es que estamos Sí, 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 estábamos y no estábamos Bueno, ¿qué tenemos hoy Hugo? ¿Qué tenemos hoy? Tenemos música Aparte de las cosas que pasaron hace mal y todo Vamos a estar contando algo, se va a encargar vos No, tenemos muy buena música de la mano de Jolie De Jolie, de Jolie, de Jolie Ah, Jolie D, yo le digo Jolie D Ah, bueno, Jolie D que no vino solo Ah, vino acompañado Siempre con Emily, ¿cómo? Siempre, con la diosa de Emily Los dos, cantantes, actores, o sea Igual la vamos a preguntar Sí, sí Vamos a preguntarle a Emily y vamos a preguntarle a él Porque ellos están también en una, creo que en una serie ahora también Están haciendo de todo Creo que vos también estuviste en una parte ahí de eso, ¿no? De esa serie Ahora vamos a chumear Una película, una serie Vamos a preguntarle a él Una película, una película Vamos a preguntarle a él Vamos a chumear un poquito Y aparte de todo, por fin la tenemos aquí Por fin, porque ya la quería tener, estaba ansiosa para poder leerte a vos Hoy se pudre todo Hoy se pudre Yo no soy santa, así que bueno, vamos a ver Hoy le tenemos a la tarotista estrella de Orión La tarotista que también es actriz Exacto Mirá vos, estamos muy buenos actores Sí, sí, sí Yo estuve viendo a la tarotista allá y la verdad, una genia La verdad que Me encanta porque le da el ojo, así que Cuando a mí me den el ojo diría que no, mentira Mentira todo lo que dice Dice la posta La posta, la posta Así que amor, prepárate Y bueno, le tenemos siempre a nuestro equipazo como siempre Tenemos parte del equipo Parte del equipo Porque vamos a mandar un saludo a Gustavo Cardini Que está enfermito, está con fiebre, con tos Y mucha fuerza por la hermana que va a salir todo bien, que está con COVID Así que mucha fuerza Estuvimos festejando su cumpleaños El cumpleaños Reciente también Y bueno Me desgracié y le hice una torta Saludos a Lorna también A Lorna también Le mandamos un saludito a Lorna que hoy estamos con... ¿Está bueno? No, no tenemos Claro Pero ya lo vamos a tener a Lorna que está preparando siempre algo para meter acá en el programa Si, si se viene con cosas nuevas Si, si, si Y bueno, le tenemos a nuestra primera chica que siempre... Pero viste, la primera dama. A Roxy, que ella es actriz, modelo, organizadora de eventos y bailarina. ¡Bravo! Que es lo que más se dedica al baile que más le gusta. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Sí, los extrañé mucho a todos. Nosotros también nos preguntamos. ¡Ya que vengas! A mí me dijeron que se extrañen la terapia hot. También me dijeron que se extrañen la terapia hot. Ah, qué bueno. Vamos a tener que... Por ahí, por ahí le dejamos a ella en la terapia hot. ¿Qué decís? Ah, mirá. Voy a poder decir opinante cómo se la va la mano. Ya me dejé. Mirá, al aire te compromete. Porque yo ya la enseñé. Al aire te compromete. Porque la enseñé y la... Bueno, fui su maestra. Ah, sí. Una buena maestra. Una buena maestra. No, y la verdad que la extrañaba un montón a todos. A todos ustedes. Bueno, le mandamos un beso enorme a Lourne y a Gustavo que se me fue. A tus bebés que también estaban enfermitos. A mi bebé, también estaban enfermitos. Yo también. Ya están corriendo por todo lado. Y vos que venís con un evento, ¿no? Que viene el 27. Sí, que estuve ausente. Pero verá full. Pero sí viene la fecha. Porque le estoy diciendo... Este viernes hay otra. El 27 de octubre tenemos Flow Urban, que es un evento que hacemos para todos los artistas emergentes. O sea, todos los artistas que recién están comenzando, que quieran mostrar su arte, por así decir. No solamente cantantes, sino también bailarinas. Sí, sí, sí. ¿Va a haber concurso o algo? Va a haber concurso de perreo. Tengo muchas sorpresas. Va a abrir el evento. Va a abrir mi amigo Julito. De Chapa C. Así que... Bien, bien, bien organizado. Vamos a estar ahí. Estamos tratando de que salga bien. Se autoinvita la tipa, ¿viste? Vamos a estar ahí. Obviamente que tiene que estar todo el equipo ahí apoyándolo. Vamos a hacer la prensa. Que es que a nosotros nos gusta apoyar siempre. Como todos. Bueno. Ahora va a tirar las cartas, así que... Así que... Ahí la vasca va a hacer un quilombo. Yo creo que nos vamos todos peleando. Sí, también. Hoy nos vamos todos peleando. No se sale la la de... No me quemé. Así que bueno, de verdad que feliz. Feliz de estar acá. Buenísimo. Bueno, estamos todos completos. Ya estamos completos. Nos vamos... ¿Faltaba alguien? Ah, no. Faltaba alguien. No tenemos a Gustavo. También aplauso grande para nuestro querido Gustavo. Siempre presente. Entra desfilando, mirá. Es como Raxona. Nunca nos lo abandona. Buenas noches. Buenas noches, país. No, no. Buenas noches, 23. Buenas noches, América. No, 33. Buenas noches. Es Televisión 33. Ugo Toilet. Improvisados. Hugo, Juli y gracias a Dios nuestra compañera. Acá volviendo. Le sumo. Besito para Gus. Besito para Lorna. Hablando de Gus. ¿Puedo hacer un comentario sobre el... ¿Qué te apagó esto? El cumpleaños de Gus? Me encantaron las tortas. Las tortas. Había dos tortas. Ah, yo estaba sola con mi marido. No, porque a mí me gustó, creo que una la hizo tu esposa. Sí. A mí me gustó la torta de tu mujer. Ah, ¿viste? ¿Viste que a todos le gustan mi torta, amor? La torta de tu mujer. Ah, me gustó la torta de la mujer, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No te hagas el peloto. No te hagas el chistoso, que cuando tenés el chistoso, no lo sos. Ah, 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 ah. ¿Pubriz te puso colorada? Te puso colorada. Ay, no. Atrás de todo el... No me mires. Dios, Dios. ¿Cómo andas, Gusti? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Encantado de estar acá, compartiendo este tiempo con todos ustedes. Nos extrañaba. ¿Trajiste a alguien hoy? Sí, sí. Vine con la maleta ayer. ¿Viniste con todos...? Todos mis amigos, siempre, siempre. Bueno, bien, bien. Quedaron algunos afuera, pero bueno, ya van a ir apareciendo de a poquito. Bueno, bien, bien ahí. Después vamos a ir contando un poquito más de lo que pasó en el cumpleaños de Gusti, que la pasamos muy bien. Sí, sí, sí. Y otra cosita. Comí bien, te digo, la... No. La pasamos bien. Ya está, ya está. La pasamos bien. Yo quiero escuchar música ahora. ¿Qué te parece? Sí. Nos vamos a un cortecito. ¿Venimos con el invitado? Sí, con Johnny y con Emily. Un placer. ¿Te quiere, director? ¿Nos vamos? Un corte. Un corte. ¡Suscríbete al canal! 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 Carlos Chávez, que después, bueno, yo estuve en el tiempo que estuvo Claudio Chilino. También hice un videoclip con Caracol. Me estoy enamorando. También estuve con... Yo lo voy a buscar después. También estuve con Chupete, en Gualichado. Videoclip también. Después Pura Sangre, Siete Vidas. ¡Uy, tiene una! Estuve en Pasión Tropical, en Canal 9, en Tropicalísima, en el 7 ATC. Estuve en varios... Estropevisión de Crónica, y bueno, así... Y seguimos, y seguimos. Sigo todo el año. Y seguimos. ¿Quién me haces en Carguero? ¿No te estás haciendo radio encima? ¿Radio? Ah, claro que... ¿Dónde estás haciendo radio? Estoy en Los Troncos. Acá, cerquita. No, no, preocupes. Soy en Los Troncos, FM Río 88.5. Todos los lunes, de 10 a la mañana, 2 al mediodía, así que Puli... Bien, bien, me gusta el horario. Te espero ahí a vos también. Bueno, sí, sí, sí. Sí, lo escuché a las pasadas. Redes sociales. Y saludos a Role Demas, que es la que también está conmigo en la radio, y me ayuda mucho en mis redes sociales. Emily Vázquez, 371 Instagram, Emily Las Estrellas Oficial, canal de mi YouTube, Emily Vázquez en Facebook, y Emily Las Estrellas TikTok, que es nuevo. Es nuevo. Bien, bien. Bueno, y después también que estamos... Yo me enteré el otro día que estuve con Diego Rojas, en un proyecto nuevo, y también en los dos. Bueno, le mandamos un saludito a Diego Rojas con el proyecto... Un proyecto nuevo. Pecados. 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 Que, bueno... Se viene ahora también. Se viene ahora muy pronto. Y también está... Bueno, yo supongo que voy a estar... Me dijeron en el mundo... Estoy yo, ¿dónde? En Mundo Zombie. Ah, Mundo Zombie, sí, pero en el otro no. En nuestro querido Jotis Fernández, que falta también un poquito... Ya en el 2020. Ya estamos en el final, ¿no? En el 2030 ya vamos a tener Mundo Zombie. No, ya tiene, ya está ahí. Lo bueno es hacer esperar. Ya está. Sí, sí, sí. Este año, ¿no? Ah, sí, preguntando cuándo el Mundo Zombie. Sí, hizo ruido. Aparte no menciona, porque yo mandando a todo el mundo, decía, se estrena el 2023, decían. Imagínate, me pusieron... Agosto 2023, decían. Agosto, agosto. Pero no era en agosto, me preguntaban. Bueno, lo... Lo del banco, porque era... Se hicieron fanáticos, cuando yo trabajaba en el Banco Nación, se hicieron fanáticos todos los de mayordomía y todos los que trabajaban en la oficina, venían mi estado y venían Mundo Zombie. Entonces, yo soy muy conocido, Mundo Zombie allá, y me preguntaban, Julián, ¿no era que se estrenaba en agosto? Me preguntaban. No, cambiamos porque seguimos grabando. Ah, porque está ahí entre Amazon y Netflix. Olvídate. Lo único que pedimos es que no se borre nada. Pero hay que ir para esos lados, para Netflix o algo, obvio. Bueno, yo estoy con ganas de escuchar música. Bueno, escuchemos y veamos a Emily bailando. Bueno, dale. Vamos a hacerla tranqui y después... Después la ponemos. Bueno. Va, pues yo sí. Ahí. Dale, dejemos... Mi amor. Ayer se fue, sin despedirse de mi vida Ayer se fue, hoy ha dejado una herida abierta en mi corazón No sé qué hacer para sanar este dolor Ay qué dolor, al ver que ya no estás conmigo Ay amor, si te has ido es mi destino Estoy muriendo yo sin ti Te volveré a esperar donde te conocí Al despertar, por las mañanas yo me pongo a recordar Con los momentos que pasamos y hasta me pongo a llorar Ayer te has ido y hoy estoy en soledad Esperaré no importa el tiempo, serás mi amor eterno Estarás siempre en mi vida corazón Sobre la cima de este cielo, yo te escribiré Te quiero, si no vuelves yo me muero a morar Al ver que ya no estás conmigo Ay amor, si te has ido es mi destino Estoy muriendo yo sin ti Te volveré a esperar donde te conocí Al despertar, por las mañanas yo me pongo a recordar Con los momentos que pasamos y hasta me pongo a llorar Ayer te has ido y hoy estoy en soledad Te esperaré no importa el tiempo, serás mi amor eterno Estarás siempre en mi vida corazón Sobre la cima de este cielo, yo te escribiré Te quiero, si no vuelves yo me muero a morar Te quiero, si no vuelves yo me muero aأ Si supieras que ya no me importa lo que hagas con tu vida Si de a poco mataste el amor que yo te brindé Ya no voy a soportar lo más que te rías de mí Si de suplente ya no jugaré más, vete con él Si de suplente ya no jugaré más, vete con él Suena mi cumbia para Chile, Perú, Bolivia Ya no vuelvas, ya no vuelvas Ya no vuelvas, ya no vuelvas Ya no vuelvas a matarte el amor que yo te brindé Ya no vuelvas a matarte el amor que yo te brindé Hay cosas que nunca se olvidan Y suena mi cumbia Cuando sientas lo que yo sentí, no entenderás Con el amor no se juega Ese mal que tú has hecho se volverá hacia ti Ese mal que tú has hecho se volverá hacia ti Ese mal que tú has hecho se volverá hacia ti Para vos, para vos Johnny Ya no vuelvas, ya no vuelvas Ya no vuelvas, ya no vuelvas Ya no vuelvas Ya no vuelvas a matarte el amor que yo te brindé Ya no vuelvas a matarte el amor que yo te brindé Bueno, acá estamos de nuevo y no de nuevo Estamos con la señorita Estrella de Orión Que nos vino Tarotista Estrella de Orión Tarotista La Paule Hola, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien Gracias por la invitación Por favor, contame un poquito lo que pasó O sea, le vamos a contar un poco al público Grabamos, estuvimos grabando un montón Se cortó la luz Se perdió el material, pasó algo Algo para decir de eso Algo paranormal pasó, ¿no? Porque vamos, en el momento justo Que le estábamos poniendo clic Para guardarlo todo Se corta la luz Así que bueno No era el momento de que todo lo que dije en las cartas Quedará que ha grabado Quedará el bus Así que bueno O que quedara grabado O que quedara grabado O que quedara grabado Así que bueno Cosas que pasan ¿Podemos insistir? Sí, por supuesto Porque aparte me gustó Cómo explicaste vos De qué se trata Hace cuánto que estás con esto Cómo viene el tema O sea Tiene su espacio también Para que la gente vaya Bueno, yo arranqué en el 2019 2018-2019 Por cuestión de también Uno a veces nace con dones Y uno no se da cuenta Entonces bueno De grande dije Ay, yo quisiera aprender a leer tarot Me gusta Entonces bueno Empecé a investigar A ver qué cartas Podría empezar con la lectura del tarot Y como lo había dicho Las cartas te eligen ¿Sí? Porque bueno Se puede leer la lectura Con diferentes tipos de cartas Las mías son las Lennerman Que son las cartas gitanas ¿Sí? Porque en vidas pasadas He sido gitana Así que bueno Y también están las riders Se puede tirar también Con las españolas Con las que uno juega el truco Bueno, hay gente Que lee esas ¿Sí? Así que bueno Aparte de ser tarotista Soy reikista Que como le contaba El reiki Es sanación por imposición de manos ¿Sí? Con el reiki Con energía Energía pura Energía pura ¿Sí? Mandada por el universo O por lo que uno crea Y este Con la imposición de manos Según la parte del cuerpo Que necesite Eso tiene que ver con los chakras Con la alineación Con los chakras Con eso alineo los chakras Y me duele No sé Los pulmones Porque tengo mucha tos Y estoy resfriada Bueno Entonces en el chakra corazón Ponemos las manos Y lo nivelamos Hace chakras Porque está al medio 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 Torcido Torcido Entonces con imposición de manos Y con el reiki Alineamos los chakras Bien Bien Bueno Y que tenés tu espacio también Para la gente que se quiera ir Sí La red Todo esto Mi espacio se llama Espacio Estrella de Orión Que está en Facebook Ahí en Facebook se meten Ponen Espacio Estrella de Orión Y van a ver todo lo que hago Y también hago lectura de Registros Akashicos Que es Vidas Pasadas Y un montón de cosas más Un montón de cosas Abre caminos Alineación de chakras Del péndulo hebreo La llave ANG Que es una llave egipcia Así que hago un montón de cosas lindas Así que bueno Pueden ir a visitar a mi Facebook A mi espacio Estrella de Orión Así va a ser Vamos a compartir y todo Así que bueno Vamos a hacer una pequeña demostración Muy bien Vamos a ver si animan Sí 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 Estoy tranquila yo Sí Ahí Más de acá Más de energía Más distendido Más distendido Bueno Ahí te tengo Decime a ver quién empieza ¿Empiezo yo? ¿Vos? Yo voy a empezar Bueno Primero las damas Ah Las damas Decime Familia Familia ¿Decime tu nombre? Julia Julia Espínola Familia Familia Vamos a ver Si soy una familia Nunca que quería saber de trabajo ¿No? Familia Bueno Acá hay un par de discusiones ¿Hay algún nuevo integrante De la familia? Ahí está la llegada De un nuevo integrante Que no es Eh Está temporalmente ¿Cómo? Está temporalmente Un par de meses Ah Claro Bueno Hay alguien nuevo en la familia Familia directa Sí Que va a traer como conflictos Ah Mirá Va a traer como conflictos Esa familia Y como que ¿Dónde va a estar? Porque ahí como Veo el jardín Es como que va a ver Muchos movimientos de gente Por eso ¿Cómo me dijiste primero Que hay una Como un integrante Que llega de la familia Que va a llegar Que va a llegar un integrante Puede ser un bebé O algo también Puede ser un bebé O un pariente O alguien O que llegó O que ya está instalado No Va a venir Ah Porque sí De mi parte O sea Está dentro de la familia Digamos Pero de parte de él Sí Va a haber una llegada De un bebé Bueno Va a haber como conflictos Con ese bebé Y muchas corridas ¿Sí? Así que bueno Capaz que puede llegar A traer Complicaciones ¿Sí? Porque ahí están Los sufrimientos Y el jardín Y Y la torre Juntas Significan Hospitales Y eso Ah Porque va a estar Bastante Movidita Movidita Y esa persona Ese ser que viene Va a venir complicado Así que Fuerza la familia Bueno Perdón Disculpe Que me ríe Pero una de las cosas Que no quiero leer Es cuestión de salud Claro Que a veces Salen sin que preguntar Claro Sin que preguntar Entonces como que Me esquivo Pero bueno Va a traer un poquito Va a estar Heavy Un poco heavy Bueno Ok Bien 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 No Dios mío No A ver ¿Quién? Era ella Claro Eh Yo Amor Amor Caladura ¿Por qué quieres Que quede grabado? Ah Que quede grabado Decide lo mismo Vamos a ver Ahora sí Tiene que salir Ah Lo que quería ella ¿Viste? Yo lo voy a grabar Porque es Si grabarle Por favor Claro Que quede en el celular Por favor Registro Que quede registrado Que todo Graben todo Esto es Debut Y despedida Esta sí Es la verdadera Debut Y despedida Bueno Ya me gusta Pero esto quiero Que yo me llame Bueno Estás ya Sí Siempre estuve preparado Preparado O sea Que sale El amor Huevo Tiene huevo Es lo mismo Mirá Mirá Las cartas no mienten Siempre lo dije Bueno Acá en el amor Es una relación estable El ángel es una relación estable Acá sale Esta Esta persona Estás con vos Ese amor adolescente Que está ahí En No Me dio miedo Es adolescente Que están siempre compartiendo juntos ¿No? Está en mi anclado Y acá es como siempre Vos Tratando de Sorprender ¿No? Salió de nuevo El El ramo De flores Que son las sorpresas Esa manera que vos tenés De querer siempre sorprenderla ¿Sí? Querer nomás Hace esto Bien Voy a sacar a este caballero Que son las noticias ¿Sí? Sí Lo bueno Las noticias Vamos a sacar dos cartas Y bueno Salió El trébol Es buena suerte Mirá ¿Sí? Entonces Hay como un golpe Van a tener un golpe de buena suerte Tienen que ser muy astutos Muy pillos ¿Sí? Porque acá hay como Una entrada Hay que comprar dólares Hay una entrada importante De dinero ¿Mirá? ¿Sí? Estoy viendo la salida hasta ahora Yo estoy viendo la salida De dinero hasta ahora Bueno Pero no El trébol es buena fórmula Y el zorro es la astucia Así que bueno Bueno Bien 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 Salió lindo Prueba superada Ahora tenés que regalarme Un ramo de flores ¿No te gusta las flores? Bueno A ver Dale Otro Otro más ¿Qué? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Eh? Ahí tenés Roxy Roxy Bueno Roxy A ver Roxy O si no te iba a... Roxy viene Ahí está ya... ¿Qué pasó? Yo iba a decir Bueno trabajo Iba a decir Porque en algún momento Iba a preguntar trabajo Bien 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 Bueno Roxy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué querés saber? Amor Amor Vamos a ver Por el amor Bien Se animaron por el amor Decime tu nombre Roxanneira No se me escuche Bien Ay el micrófono Pero tenemos uno solo para ella Cierto Yo escucho Roxy Acércate Bueno Bueno el amor Bueno acá está al lado mío ¿Pareja? No 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 estoy de amor Es muy buena Creo que no Bien No, no, no Bueno que estás con alguien Estás conociendo a alguien No, no, no Bueno acá en el amor Sale que en este momento Que vamos con tu cabeza Estás como Haciéndote de cabeza Que nadie Nadie Este Está a la altura ¿Sí? Entonces como que vos pones Todas las personas que se te acercan Vos pones Esa montaña Esa traba Esa barrera ¿Sí? Pero ¿Por qué? Porque vos tenés que sanar Claro Tu pareja anterior Fue muy conflictiva Muchas peleas Entonces En esta Instancia tuya No Como que no permitís Que nadie se te acerque Que se te acercan Como que Lo corres ¿Por qué? Porque tenés que sanar Esta Este mal pasar Que tuviste De la pareja anterior Bueno Eso tenés que sanar Para poder Abrirle las puertas Al amor ¿Sí? Ok Bien Bueno Bueno Último Bien Trabajo Trabajo A ver ¿Qué te da trabajo? Espero que no Bueno Trabajo Último Y cerramos con esto Porque ya está Pobre Pobre Paul No hay problema Ella me ama Bueno A ver Trabajo 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 Bien ¿Sabes que estás trabajando? Sí Estás con algún Acá Entra y salen muchas personas Sí ¿Qué es? ¿El trabajo? Sí De limpieza Ah, bien, bien No, te voy a ir bien ¿Qué querías preguntar específicamente? No, ¿Cómo me va a ir al trabajo? ¿Cómo voy a seguir? Estando bien El corazón Estás vos Como que estás cómoda En ese trabajo ¿Sí? Y ¿Qué va a durar? Porque el corazón Es algo Está bien Buenísimo Es del ojo Un aplauso Muy grande Muchas gracias Una genia Así que bueno Contártelo a Pauli Así que bueno Yo también voy para allá Así que Bueno Esperamos en Quilme Nos vemos Espero Muy bien Bueno Y gracias por estar acá Gracias por Todas las cosas Que hemos pasado hoy Que fueron Que no se vieron Y no se van a ver Porque no hay registro Pero Gracias por la buena onda Y por bueno Para mí Un nuevo mundo Que debe ser para muchos también Bueno Nos vamos Un cortecito Y ¿Te quedás para bailar un poco? Bueno Vamos al esqueleto Y nos vamos con música Nos vamos yo sí Nos vamos al corte Chao Chao Bueno Seguimos con Más improvisación En improvisado Porque Seguimos vivos Seguimos presentes No nos peleamos Nadie nos peleó acá No, no Pero pasaron cosas raras Acá estamos De nuevo Con nuestra brujita Se puede decir La brujita buena La brujita Bueno Ya están las redes Se hicieron varias tiradas Que no salió al aire Bien Sí Acá detrás de escena Un montón Estuvo bastante Agistado Bastante movidito Así que muy bien Te hidrataste Porque Estabas transpirando Por un momento Pero estaba muy cargada Igual Se cargó muchísimo ¿O no? Es así ¿No? Porque te cargas Sí Mucha canalización Entonces cuando canalizo Y hay mucha gente También Sin querer Como tengo el canal abierto También absorbo Ah De los demás Sí Sí Señor director Me parece que ese palo Fue para su gallinero Porque fue el único Que no pasó por acá Ah Claro La próxima ¿Ya ha pasado en algún momento El señor? Ah Bueno ¿Le hicieron la carta del amor? Sí También con ¿Cómo salió eso? ¿Está grabado? Ah Está grabado Dice Voy a buscar eso Bueno Vamos a hacer pasar A nuestro equipo ¿No? También a ver que A Roxy A la señorita A Roxy Y al señor Cura Lalo Que nos va a traer Unos grandiosos chistes Como siempre Acá Vengan al medio Los dos Tuki Cuidado acá El cablecito Mirá Esto Esto es improvisado Esto es improvisado ¿Cómo anda Señor Espectacular 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 Mejor El cura Lalo ¿Llegó a pensar alguna vez Que le iban a tirar las cartas? Es más El cura Lalo Se quedó con ganas De que se la tire Una vez más En el amor Pero bueno Mirá ¿Ya perdió tu oportunidad? No El tren pasa Alguien me la va a tirar 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 Siempre parece Una nueva oportunidad Un paso de agua No sé Tiene algo para Contar Sí Saben que Jossi está pidiendo Eso lo quiero escuchar Y hay público ahí atrás Así que voy Bueno Bueno Tengo uno y uno Hay muchas presiones Uno tranquilito Uno tranquilito Y uno va a ser Derrapante Dice ¿Qué le dice Un cable pelado A otro cable pelado? Pelame Pelemos ¿Eh? ¿Lo entendiste? ¿Qué le dice Un cable pelado A otro cable pelado? ¿Lo entendiste? ¿Hasta ahí? Sí No, no, no Somos los histocables Oh Lai ¿Cuál es El polmo De Batman? De Robin ¿Eh? De Robin De Robin ¿Quién fue Lo último Que le dijo Batman Antes de subir Al vaticoche A Robin Al vaticoche Batimóvil A Robin ¿Qué le dice? Sube al vaticoche Robin Ríanse chicos Ríanse ¿Estabas esperando eso vos? Si no le entendiste Arreglaste la carecita No le encontré la vuelta Es como chiste Más o menos Te digo Ahí están pidiendo De la monja Había dos monjitas Dos monjitas Jardineando Como las que yo tengo Viste Las novizas En la pastoral A veces las tengo Jardineando 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 Es una frase nueva En el jardín Estaban Aplausos Por favor Es aplaudioso Mamá Mamá En la escuela Me dicen Disco Arrayado ¿Y vos qué le dijiste? No le dije nada No le dije nada No le dije nada ¿Cómo se llama ¿No se llama Cardini? Sí ¿Tiene otro apellido? No, Cardi Cardi No es No es Sicardi Es el Cardi Ah, Cardini Pensé que siempre Pensé que era Cardini Porque en el cumpleaños De Cardi Alguien me dijo Que usted le decía Nicardi también No sé por qué motivo No, no sé Alguien me dijo No, a él se le decía Cardi Por eso a usted Yo soy muy amigo De mis amigos Y más amigos Yo cada vez Estoy más cerca Y más amigos De sus esposos ¿Vos sabrás? Yo soy amigo De mis amigos Y más amigo De sus esposos Porque la mujer De un amigo Es un amigo más Sí, sabe cuánto Lo escuché decir eso Bueno Bueno Algo más Para decir Roxy Vuelve a repetir Lo del evento No, bueno El evento Es el 27 El 27 de octubre No, este viernes El otro Andaba equivocada Igual hoy es jueves No, es este viernes que vienes Es el otro Claro, este viernes El otro viernes Flow urban Todo lo que sea Reggaetón RKT Se va directamente Se va directamente Se pueden comprar Anticipadas Están en mente Se comunican con vos También conmigo Con Hugo Con quien sea Están en anticipadas Si no También en el lugar Podés comprar Pero conviene En anticipadas Sale más de conmigo Sale más de conmigo Así que nada Tenemos muchas sorpresas Los esperamos ahí Bueno Bueno, con qué nos vamos La brujita tiene algo más para decir Todo bien Gracias por la invitación Espero la próxima Va a haber próxima Va a haber próxima Vamos a tener ¿Querés venir todos los jueves? No hay ningún problema Venimos juntos Vamos a tener un grupo electrógeno Por las dudas Porque aparte de esa actriz Ella puede hacer algo con nosotros Acá que estamos armando algo Así que estamos armando algo Bueno, así que Acá tenemos a nuestro actor principal Claro Bien Bueno, buenísimo Los invitamos a pasar a Emily Adelante Emily y Johnny Bravo Bueno ¿Algo más para decir Antes de despedirnos A todas las músicas? Saludo para toda la gente Del otro lado Gracias a ustedes también Por la invitación Espero que no sea la última Quería venir Un gustazo No, nosotros queríamos que venga Sí, no era más Bueno, gracias a todos Y saludo a mis hijos también Y a la gente que está del otro lado Al director de Xosy Fernández A Xosy Fernández Claro, porque yo hace rato Yo la había invitado Para la terapia Xosy Cuando ya Cuando empezamos acá Claro Yo lo sabía Sí Sí, sí, sí No me animo No me animo ¿Cuándo me invitan a mí? No, no Vos tampoco te animás Me dijo Acá se hace lo que dice ella Ah Puchame, podemos hacer terapia de pareja Ah, pero no quiere ¿Se animan? ¿Terapia de pareja? ¿Se animan de pareja? No sé Tiene que quedar registrado Ah, no voy a decir nada Por la luz Despareja Bueno, si se animan Y Yoli también Podría, podría ser Podríamos hacer Porque hicimos una vez Con Frayados y Loco Con Frayados Y salió espectacular Con Nati y Jorge Un beso grande Que también El 28 Están Bueno, el 28 Tenemos Frayados y Loco No Sí Con Frayados y Loco El elenco de Frayados y Loco De Cerredate Estrenamos en Pasilla al Fondo En Capital Los mandamos ahí En el teatro Van a estar ahí ellos Y el 29 La Garufalenco El Conventillo de Las Palomas En El Pato En El Pato van a estar El 29 Ok, con el Conventillo Así que estamos A full están con el teatro Sí, sí, sí Bien, bien Estamos haciendo Y tenemos proyectos nuevos también Pero bueno Bueno, Emili Entonces Queda acá registrado ¿No se corta la luz? Ya nos comprometieron ¿Me grabaste? Yo sé Bueno Muchas gracias Un placer por tenerlo Quiero que me cuente Del programa Del programa El programa Los programas Los programas Un programa Y después del otro programa Claro, de la radio De la radio Diferente, claro Bueno, me pueden ver Todos los sábados A las 21 horas Por Emili Las Estrellas Oficial Bueno Vienen varios artistas invitados Así De Enrique Maravilla Johnny De Julio Cardoso Los Chacales Los Chacales Los Chacales Luz Mala Emilio Luz Mala Javier Aníbal Hay muchísimos invitados Después hay de Ricarté De Roca Hay muchísimos Diferentes clases de género Sí, todo Hay 81 ¿Eso dónde sale? ¿Televisión? ¿Los sábados? No ¿Los sábados salen dónde? A las 21 horas Por Emili Las Estrellas Oficiales ¿En YouTube? En canal de YouTube Ok Y también Televisión 33 A las 20 horas También Televisión 33.3 Que bueno Agradecemos siempre A nuestro querido A Josipo Hernández Así que Le quiero mandar saludos A mis hijos Y a Roles Demas También Que me acompaña En la radio De FMRI 88.5 Todos los lunes Desde 10 A 12.000 días Bueno Muchas gracias Un placer por tenerlos A todos Gracias Agradecido Realmente de corazón Y bueno Así que ¿Vamos haciendo cachengue? Vamos bailando ¿Vamos bailando? Teo director Bueno Nos vamos con toda la música Muchas gracias Bueno A todos Y a ustedes Que están del otro lado Y nos vemos El próximo jueves Con más Improvisado Nos vemos chicos Un beso grande Chau chau Eso Esto es Johnny T Baila con mi Baila con mi Y me notizan Y me vuelven loco Y me vuelven loco Niña Yo quiero ser el dueño El dueño de tu vida El dueño de tu vida El dueño de tu vida Niña Yo quiero ser tu mejor compañía Tu mejor compañía Tenerte en mis brazos Sentite a mi lado Y brindarte mi amor Decirte al oído Todo lo que siento Aquí en mi corazón Tenerte en mis brazos Tenerte en mis brazos Sentite a mi lado Y brindarte mi amor Decirte al oído Todo lo que siento Aquí en mi corazón Con mucho cariño Para Emily Producciones Como lo gusta Con Johnny ¡Eh! 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 Fora Dick Récord Nena, yo quiero un besito de tu boca Porque me provoca, nena Tus ojos me notizan y me vuelven loco Y me vuelven loco Tenerte en mis brazos, sentite a mi lado Y brindarte más Decirte al oído, todo lo que siento aquí en mi corazón Tenerte en mis brazos, sentite a mi lado Y brindarte un amor Decirte al oído, todo lo que siento aquí en mi corazón Decirte al oído, todo lo que siento aquí en mi corazón